¿Cómo es el bimonetarismo que quieren hacer ustedes con Patricia, con vos? ¿Cómo funciona la práctica? Cuando vos tenés un banco central independiente en muchos países del mundo, igual la gente puede hacer transacciones con distintas monedas. ¿Vos querés hacer un contrato, por ejemplo, en dólares de alquiler o tus honorarios? Acá en el canal, lo querés... Bueno, pasa... Un trato central ya pasa y... Ya pasa, pero no es legal. O sea, ¿cuál es el problema? Hay un artículo, que es el 765 del Código Civil, que dice que... Entonces, la moneda, para ser una cuestión técnica, pero para que quede claro para la gente, si yo me comprometo a entregarte una cantidad de dólares, pero no consigo los dólares, que es lo que pasa hoy, no consigo los dólares, el precio oficial, puedo cancelar mi obligación entregándote la cantidad de pesos, que al tipo de cambio oficial vale el dólar, eso es una trampa, porque vale 350 al tipo de cambio oficial. Bimonetario quiere decir que vos podés hacer el contrato en dólares que quieren decir dólares y en pesos que quieren decir pesos. Cada uno usa la moneda que más le guste. Obviamente, eso no quiere decir... El peso tal y como lo conocemos, chicos, pónganle, que en paz descanse, no va más el peso... El peso que en paz descanse. Cuando vos tenés una reforma monetaria de la magnitud que necesita Argentina, muy probablemente vayamos a otra moneda, es muy posible. Una nueva moneda. Sí, en reformas monetarias drásticas con un banco central nuevo, completamente independiente, que surge de una ley nueva del Congreso, se nombra al presidente de otra manera, de manera completamente independiente, y termina con la inflación como en Perú, como en Chile. Bueno, es habitual que vos por ahí digas, bueno, también de paso, enterremos este peso que ya está muerto y enterrado, aunque hay que lo diga yo, ¿no? Gracias.